y yo me pregunto ahora fíjense ustedes esta teoría amigos de sin mentiras porque a finales de marzo ya le hemos comentado en un anterior vídeo que las fuerzas de la federación utilizaron el mich 31 con el quinsal que es la daga la conocida daga un hipersónico estaban a 120 metros y allí palidecieron más de 300 oficiales según la última cifra que se ha filtrado a distintos medios en la federación más de 300 oficiales y generales de la gota británicos polacos hamburguesas y por ahí te vas estaban enterrados a más de 120 metros protegidos por varios sistemas de defensa antiaéreo de distintos países de la otan y allí llegó el hipersónico estaban súper seguro al mil por ciento que ellos estaban allí se reunieron la federación esperó esta reunión y lanzó el mich el quinsal ahora teniendo este contexto luego aparecieron los papeles del pentágono las filtraciones y al destruir el mando directivo de la otan en las sombras ustedes no ustedes no creen que los gringos luego armaron toda esta tramoya soltando estos papeles para detener el avance y para de alguna u otra forma ir poco a poco forzando una mesa de negociación es una teoría simplemente es una teoría pero si te pones a armar piezas tiene mucho sentido porque este golpe este golpe fue tal estoy hablando del golpe de esto de los más de 300 generales y esta última información porque hasta ahora esto es extremadamente secreto han llegado varios cajones allá casi los gringos le han enviado varios cajones y la federación ha hecho mutis absoluto pero hoy hemos conocido a través de una entrevista que se le hace a nicolai sorokín que es uno de los politólogos más importantes que hay allí en la federación dice sorokín que según la información que él maneja repetimos uno de los hombres mejor informado fueron más de 300 los oficiales y generales y que allí había desde generales británicos oficiales superiores coroneles varios muchos de ellos gringos británicos polacos alemanes franceses de la otan pues de la otan dice sorokín que efectivamente se trató de eso de un golpe fulminante y a partir de ese golpe fulminante miren casi que se está cayendo el títer como un castillo de naipes casi que las operaciones que están allí en barmuth y en otras direcciones han venido flaqueando pero durísimo además de la falta de municiones de proyectiles la falta de mano de obra la descoordinación tienes este esto que está diciendo sobre cuidado cuidado y no ha sido precisamente este golpe a la sombra a lo que llaman el alto mando de la otan a la sombra la que ha empujado a los gringos a sacar esos papeles para crear toda esta tramoya y sentar luego con el paso de los días al títere comedia te vamos a dejarlo hasta aquí muchas gracias hasta la